Hola amigos de youtube, hoy les voy a preparar un locrito de queso sencillo con pocos ingredientes pero que queda muy rico, muy sabroso. Locrito de queso es un plato ecuatoriano, no se si lo harán en otro lado pero acá lo hacemos de esta forma. Picamos cebolla blanca, cualquier cebolla blanca acá utilizamos esta cebolla blanca pero esta es en rama porque hay otra que es en perla vamos a utilizar un poquito de coliflor, nabo, choclo, zanahoria, papita y espinaquita yo le voy a poner esto, que es cubito de queso lo voy a poner solo para que le dé el gusto, pero no le voy a poner el entero porque creo que aquí hay uno le voy a poner un poquito y le vamos a poner leche y queso en una olla recogemos y ponemos una cucharadita de mantequilla ¿cierto? con un poquito de achote, le vamos a poner achote porque vamos a hacer un refrito con la cebollita blanca vamos a hacerle un pequeño un pequeño refrito, ahí nomás un poquito, solo es para que el saborcito y color porque después queda muy colorado vamos a poner esto al fuego con la cebollita blanca leve para que se cocine un poco ¿ok? ok lo que sí te voy a aconsejar es que lo vayas moviendo porque esto te va a quemar y tiene que ser a fuego lento vamos los moviendo vamos los moviendo y cuando ustedes vean que la cebollita está cristalina le vamos a poner agua un vasito de agua para que lleve el agua al cañuelo este es un refrito que huele mmm riquísimo vamos a ponerle el agua porque esta cebolla se cocina demasiado rápido es muy, muy, muy rápido de cocinar vamos a dejar que esto hierva saque su espumita y cuando saque su espumita le echamos otro poquito de agua y le vamos echando el resto de ingredientes ahora vamos a picar todos los ingredientes que tenemos acá a ver tenemos ya picada la zanahoria que esto va a ser el primer ingrediente que le vayamos a poner porque es la más durita ahora vamos a proceder a limpiar el coliflor ¿cierto? y también a picarlo en pedazos ¿ok? ok ya tenemos aquí picada la coliflorcita este coliflor se deshace nomás es bien difícil de picar pero bueno ahora vamos a picar nabo esto se llama nabo vamos ay perdón vamos a picarlo ok aquí aquí tenemos el nabo con la coliflor lo que yo sí te recomiendo es que trates de picarlo lo más pequeño que puedas el nabo porque hay niños que no les gusta ¿cierto? las personas que tenemos niños como yo se nos va a ser un poco difícil que coman porque esto es de puras legumbres y como sabemos a los niños no les gustan los legumbres más aquí en este país entonces vamos a hacer lo posible picarlo pequeño para que al menos saque el juguito que necesita el caldito ¿ok? bueno una vez picado el nabo nos vamos con el choclo el choclo vamos a tener que desmembrarlo todito sacarle las 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 pipitas de choclo si está bien porque nomás vamos a querer esto el granito nada más vamos ahora bueno lo que me olvidé decirles que ahora vamos a ponerle el pedacito del cubito de queso pero no lo vamos a poner todo porque la verdad no es bueno comer cosas tan condimentadas entonces vamos a ponerle una cuarta parte nomás ¿ok? ahora mientras esto hierve vamos a ponerlo para que vaya cogiendo ya desde ahorita el saborcito ¿ok? bueno amigos ya pusimos aquí en la olla ahí está pariente la cuchara este la zanahoria el coliflor el nabo y el choclito ahora vamos a tener que esperar que esto hierva ¿cierto? y cuando hierva le vamos a poner el queso y la leche y si ustedes desean para darle un gustito más rico un algo un poquito más eh aparte de todo lo que les he enseñado pueden ponerle un huevo aquí cuando el huevo se le ponen cuando ya ven que ya está todo cocinado ya prueban el coliflor ya prueban el choclo ya prueban el canador ya prueban todo ya está bien de sal ya pusieron la leche ya pusieron el queso entonces ustedes ya piensan que ya la van a apagar un minuto antes de que apayan su olla ponen un huevo quiebran el huevo y ahí lo riegan ahí ahí adentro lo ponen aquí eso es para que adentro de esa agüita del caldo el huevo se cocina solo cuando ustedes ya lo van a ver está el huevo cocidado lo que sí les pido es que cuando ponen el huevo tapan no revuelven no mezclan nada porque si no se le va a hacer una mezcolanza con la cre con la yema solamente lo dejan ahí ok miren que está sirviendo está cocinándose todo ya hay que esperar que queda unos 10 minutos más o menos este caldo porque hay que dejar que hierva bien las cosas la espinaca falta todavía entonces vamos a dejar unos minutos para poner la espinaca ok ok mientras hierve nuestro caldito vamos a partir en unos cuantos pedazos la espinaca acá tenemos la papa y otro poquito más de choclo ok esto casi lo dejamos al último porque la papa cuando ya está hirviendo todo se cocina rápido no es que es tan tan de morona como parece depende de la papa esta papa de aquí si se cocina rápido porque hay una blanca que el color es blanco oh esa papa es como un chicle es algo malo 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 ok vamos a picar un poco esta espinaca ok ya está lavada ya está limpia ya está todo chévere piripiripir ya después que ya tengo esto listo para ya mismo ponerlo en la olla yo ya también tengo listo por acá mi quesito mi lechita la lechita nada más de la tierna y el huevito mientras el caldo seguir bien ya se van a preguntar y esta esta man hace algo así todo sencillo así el labo cuesta 25 centavos el choclo por los dos choclos me dieron 50 me di los dos a 50 centavos el coliflor 10 centavos ese poquito la espinaca 10 centavos la papa 2 por 20 depende de la libra también esto es como para la gente que no no tenemos muchos recursos de hacer algo grande y aparte también queremos cocinar rápido por algo que nos quede bien rico si esto si esto es algo bien rico es un caldito bien rico que tiene zanahoria tiene coliflor nabo espinaca choclo queso leche huevo o sea es algo que huele delicioso y sabe muy rico si miren miren nomás este caldito si es algo que a todos nos va a gustar a toda su familia les va a gustar si sean ustedes de otro país y encuentran como hacerlo háganlo porque es muy rico este locro de queso es demasiado rico en la parte de la sierra en Quito se llama yaguarlocro yo tengo entendido que allá le ponen otro ingrediente que es la sangre de un animal no me acuerdo parece que si he comido no me acuerdo bien no puedo hablar mucho de eso porque no recuerdo bien pero también lleva bastantes cosas y es un caldo que a lo que tú te lo comes te hace sudar sudar bastante es riquísimo estos caldos son riquísimos porque son puras puras legumbres aquí todavía falta haba aquí todavía falta brócoli aquí todavía le falta algunas cosas haba serrana ese ese legumbre es muy bueno para este caldo a mi esposo le encanta este caldo por eso hoy día decidí hacérselo bueno vamos a seguir con el procedimiento y ya cuando les voy a echar el huevo les voy a enseñar como es ok para los que no saben y piensan que ah les voy a enseñar como queda ya hace como 7 minutos y le pusimos el resto de las cosas ahí está la espinaca voy a decir ay porque deje esa espinaca tan grande porque no no le gusta a mis hermanas a mis hermanas a mi casi tampoco no me gusta mucho la espinaca entonces le puse grande para poderla sacar en el plato y eso se lo come más mi esposo miren que estoy siendo sincero ya así esos colores ricos se ven todavía aquí le falta la leche todavía aquí le falta el queso y todavía le falta el huevito y la sal antes vamos a mismo a probarlo de sal ok dejemos que hierva de sal y que se cocine la papa y el resto de choclo con la espinaca y ya mismo miramos a ver como sigue ok amigos bueno aquí yo ya tengo cortado unos cubitos de queso el queso es al gusto este queso es queso criollo está riquísimo es un poquito saladito entonces aquí probando este queso si se lo ponemos ahorita ya han pasado unos 3 minutos desde que puse la papa y todo eso entonces vamos a poner el queso ahorita ok ahí está huele rico huele al ocro es delicioso ahí está el queso con la papa ya comienza a hervir si quieren ponerle más queso ponganle ese ya es al gusto de cada quien ok yo le puse un poquito más de agua porque ya como que ya se estaba consumiendo el agua porque aún todavía no está un poco la papa ni el choclo pero ya yo ahí ya le voy a hacer un truquito de los truquitos famositos vamos a ponerle una tapita bueno ya está esto todo ahora vamos a ponerle la leche aquí esto si hay que estar pero atento porque todos sabemos que la leche se corta o se sube entonces ahora antes que comience a hervir si quieren ponerle otro paquito más parece que porque si vamos a ponerle otro poquito más de leche ahí ya yo me llevo un cuarto de leche aproximadamente o medio no si un cuarto y un poquito más una taza y un poquito más una taza y un poquito más de leche ahora vamos a ponerle sal ok sal vamos a comenzar con este poquito porque le puse ese poquito porque recuerden que le pusimos un cubito de queso y esos cubitos de queso son salados entonces vamos a probar que tal si le falta o no le falta para mi que si le ha de faltar un poquito pero tampoco es que queremos que nos quede muy salado verdad le falta un poquito vamos a ponerle otro poquito más ok miren ya tiene la sal ya tiene todo ahora lo que vamos a hacer en este proceso es echarle el huevo si ven quebramos el huevo y se lo pusimos ahí esperamos un ratito a que el huevo se cocine ahí adentro de esa sopita cierto y ya mismo se los enseño como queda el huevo cocinado ahí adentro de la sopita ahora ya pasó un minuto cierto yo les dije que hay que pagarla así la apagamos la tapamos y esperamos ok ya pasaron como 3 minutos más o menos y miren aquí está el huevo si ven aquí todavía le falta un poquito porque les estoy enseñando lo más rápido que puedo ok ya se quejarlo que se siga haciendo y queda riquísimo el sabor y todo si prueben su caldito disfrútenlo un regalo de Ecuador para ustedes mmm está bien de sal adiós chicos si quieren síganme y ponganle me gusta este video y ojalá les guste de verdad hago lo mejor que puedo porque grabo con un celular chao me gusta